Este video llega gracias a la 20th Century Fox. Por fin hay un buen auspiciador en este programa. ¿Qué da, YouTube? ¿Cómo está? Esta semana el internet ha engendrado un nuevo challenge, un reto. El Milhouse Challenge. Y la verdad es muy divertido, pero a la vez es como bien random. Porque el challenge se basa en una escena de los Simpsons cuando Homero busca a Bart. ¡Milhouse! ¿Qué? ¡Dile a Bart que venga aquí! ¡Creo que está con Nelson! ¿Quién es Nelson? Sí, esa escena. Y bueno, no sé por qué el internet, todo el mundo lo quiere recrear. ¡Milhouse! ¡Dile a Bart que venga aquí! ¡Creo que está con Nelson! ¡What the fuck! Mira, los Simpsons son geniales. Sobre todo en español, que es mucho mejor que en inglés. Lo que me parece raro es por qué justo esta escena. Esta escena tiene más de 10 años. Y la gente anda por la calle gritando como estúpida. ¡Milhouse! ¡Dile a Bart que venga aquí! Pero no lo voy a negar, es muy divertido y a la vez es muy internet. Son ese tipo de cosas que salen de la nada y se vuelven populares. Así que háganlo. En verdad es muy difícil saber qué se va a convertir en un reto y qué no. Por ejemplo, eso no tiene ningún contexto social en ninguna parte del mundo. Sin embargo, la gente lo grita como si fuera algo nuevo. Y es increíble. Pero también hay retos estúpidos que se ponen de moda y nadie sabe por qué. Como el triángulo. ¡The fuck! Parece que están bailando polka. Bueno, supongo que este reto no le hace daño a nadie. Y no sé qué tan difícil puede ser bailar de esa manera, pero supongo que necesitas mucha coordinación. Porque mira, son tres partes que saltan y bailan, no entiendo nada. Me sorprende que no terminen en el piso como a tremendos nublatrons. Que parecen ser unos nublatrons. Y bueno, también parece un poco divertido. Pero si vas a elegir uno, yo elegiría el Milhouse Challenge. Bueno chicos, vamos a revisar los videos virales de esta semana. Y vamos a empezar con esta testiga de Jehová. Que obviamente nadie le va a abrir la puerta. No te mientas, tú tampoco le abrirías. Pero de repente está esperando ahí y suenan estos ritmos diabólicos. ¡Gracias! 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 ¡Espere, espere, espere, espera! ¡Esto es raro! Mira cómo se contiene. Mira cómo lucha. Invoca a Dios para no mover las caderas. Pero termina rindiéndose a la lujuria de la cumbia. Este video está dando la vuelta al mundo. Porque es obvio. No puede estar suprimido por un dogma. Baila y disfruta tu vida, nadie te lo impide Déjate llevar por el demonio de la cumbia Con tal que no le hagas daño a nadie está bien No como este otro video viral donde estos Gringos Virgos han inventado una nueva forma de robar Y esto es malo, robar es malo, ¿no? Esto parece sacado de un episodio de Los Simpsons No sé si intentaron esto solo por las risas O en serio estaban necesitados para robar de esa manera Si es así, es el robo más ingenioso de esta generación Y claro, no puedes robar mucho Pero por lo menos es una forma divertida de robar, supongo Lo único malo es que la tienda tiene que estar distraída Como este otro video viral Lo sé, es época de Champions, quiere ver los partidos Pero no le puedes hacer eso a una clienta Todavía lo levanta del piso como si fuera basura una rata peluda Es gracioso, pero bueno, es algo sensible Está viendo fútbol y nos gusta el fútbol ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada Además, eran solo extensiones Como la de este otro video viral que este señor tiene una extensión un poco rara Se faltan horas al día para seguirnos queriendo What the fuck Se parece a la Yuwoki A eso le llamo tener sentido del humor Como no tiene dientes, se ríe de él mismo Y para colmo tiene buen vibrato Esa sí es la gente que vale la pena Pero bueno, esos fueron los videos virales de la semana Y si tú tienes uno, mándale al inbox de Facebook o de Instagram Bueno muchachos, este es el mejor video de la semana Es muy raro y también demasiado gracioso Verás, este maldito nublatrón quiere causar una conmoción en el barrio Por eso va a ser un sonido para ver cómo reacciona toda la cuadra ¡Veamos! 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 ¿Qué? ¡Ay! 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 Este video es increíble Mira, sale el panadero, la abuelita, el ferretero, el heladero, el equipo de fútbol y hasta el perro Un poco más y sale todo el congreso ¿Por qué la gente será tan zapa? ¡Qué curiosos! Y todo esto por este troll de primera que al final le dice a todos que sí fue él Yo lo hubiera agarrado a patadas A la gente le encanta el chisme, no sé por qué ¿Habrán pensado que fue una bala o un auto chocándose? No lo sé, pero este video ya tiene 5 millones de reproducciones El chisme los va a matar a todos, no sean chismosos Como la pregunta de la semana que viene por este Moxito Dime Mox, ¿Por qué él no me ama? Muchas gracias Moxito, si tú quieres hacer la pregunta de la semana Solo graba una historia en tu Instagram Me mencionas, te agarras después en What The Fact Show Y contesta esa pregunta que está fijada en mi Insta Pero muchas gracias por ver este episodio de What The Fact Show Si te gustan estos videos, suscríbete al canal para ver muchos más Yo soy Mox y nos vemos el próximo domingo Así que díganme Moxitos, ¿Qué esconde la oscuridad? Compadre, el mundo está cada vez más raro Hay choros en la calle que te toman porque es barro Hermanos, sé que no contabas con astucia El mundo se pone al revés como en Rusia What The Fact, a tu casa llega la ley Te sorprende con un porro, biches y cracker cane Si eres un borracho que va haciendo de la suya Terminas en la calle frente a las patrullas What The Fact, cuando los demás te jurten What The Fact, si tu presidente es un noobster What The Fact, cuando los polis te busquen What The Fucking Fact